Música Queridos amigos, de esta manera llegaron ustedes estos 14 jóvenes que esta noche se disputa la codiciada bufanda del Mister Venezuela 2016 Meses de trabajo y dedicación Música Y nos regresamos y aquí en Portada los periodistas y yo estamos listos para afilar nuestras lenguas piperinas, aunque a Andrés esa palabra le da un poco de miedo, pero no importa, relajado, ahora sí formalmente Como todo el día pasado, Angélica, vaya y se sienta en el centro, se sienta en amable, huele aquí Wilmer Comenzamos muchachos nuestro chisme, como nos encanta hablando de Adriana Basile Ya estamos en la recta final del Miss Universo 2015, USA, Colombia, Filipinas Quien será la sucesora de Paulina B Chicas, súper completas felicidades para todos los colombianos que nos están viendo Tal cual